muy buenas tardes a todos estamos pidiéndole a todas las personas que se ha publicado el vídeo de que este sabá aunque usted realmente no es igual de sabá todos vamos a estar en la casa y nadie va a poder trabajar nadie va a poder hacer mucho este sabá un solo sabá un solo un solo sabá especial bien le pedimos que se unan a todo el pueblo de israel judíos y no judíos unidos eso es básicamente lo que quiere ver el creador un pueblo en unión un pueblo que realmente sabe honrar el honor del todopoderoso así que este sabá comenzando mañana en la noche vamos a unirnos todos a honrar el honor de Hashem y todos vamos a ver como hablé esta mañana con el bus de la comunidad del mensaje en cuatro días vamos a ver la mano de Hashem y todo el mundo va a saber que el dios de israel es un dios de vida y dueño y es el creador del universo y que nos regimos a través de él también esta noche vamos a dar clase a las ocho de la noche a través de los echadón así que usted puede ir a la página de los echadón puntocom en la parte de arriba el menú de arriba dice servicios y cursos y de allí van a poder suscribirse para tomar la clase esta noche a través del sistema es la única forma que lo puedo llevar en vivo y también ahí este puede posible que yo creo que pueden este y el chetear así que pueden escribir sus preguntas y imposible posiblemente no pues va a tratar más o menos una hora y media a dos horas vamos a ver si así para si vamos a animarlos y así conocer un poco más de de el libro verdad de las escrituras de la Torah o puede ser también el libro del Tanaj de los profetas así que pues le voy a dejar esa 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 sorpresa y pues como le digo voy a contestar voy a dar la clase y voy a contestar preguntas las más que la la más que se puedan contestar más rápido y las otras que entienda que necesito publicarlas para que otras personas también puedan este puedan este como le digo no se me retira un momento disculpe para que puedan este para participar de las de las preguntas entonces voy a intentar de que yo creo que son hasta 25 personas que se puede llevar a esta clase en este salón de clases internet en la línea así que pero los que no puedan participar pues yo voy a no creo que pueda publicar la grabación pero voy a hacer lo más posible así que ya espero que ustedes vean este vídeo pueden ir registrándose las clases son las 8 de la noche el sistema de un sistema le va a decir a qué horas es la hora de su área según un lugar donde usted presida así que espero verlos esta noche salón este pero 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 verlo de esta noche y que puedan así conocer así puedan conocer todo verdad esto un poco más de la escritura y así pues aprovechamos el tiempo que estamos en cuarentena aprendiendo del creador del universo que tengan excelente tarde salón a todos y nos veremos en próximamente en el próximo vídeo que voy a hablarles son también sobre sólo hoy y también pues a mí disculpen me voy a olvidar que vamos a comenzar clases también de la primera doctora comenzando este domingo también a través del mismo sistema y lo hago pues para si puedan hacer preguntas es posible así que mientras usted accese temprano va a tener así yo la silla disponible y que vamos a disfrutar junto a conocer el creador de la escritura y así aprovechamos esta cuarentena para crecer espiritual tanto personal disculpen como espiritualmente nos vemos entonces esta noche y en el próximo vídeo en las próximas horas ya lo merecen a todos los veo